Música Quisiera tener la dicha, la dicha que el rayo tiene Que tienen muchas gallinas y en ninguna la manujer Alilongo, 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 eso me lo pide y me lo pongo Alilongo, 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 eso me lo pide y me lo pongo Lilongo es una negrita que se parece al carbón No bien que es muy bonita, tiene gracia de amonton Alilongo, 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 eso me lo pide y me lo pide Alilongo, 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 eso me lo pide y me lo pide y me lo pide Noche cervesa y viene callada vez de la viola Canto de pescadores que arruquen Vibración de cucuirus que con su luz Bordan de lente cuera la oscuridad Bordan de lente cuera la oscuridad No quieres olvidar Tantidad y sensual Nadie que se desmaye sobre la arena Mientras canta la playa su inútil pena Oye ¿Qué pasó con ese grito de las mujeres, hombre? Les vamos a dar otra muñecita Para que sueñe algo, ¿eh? De Jesús Es la sombra de una mirada feoja Noche de veracruz Noche de veracruz ¡Suscríbete al canal!